Salgo a caminar, solo verme pasar te pone a temblar No lo puedes disimular, se te nota ya No lo puedes ocultar, me quieres besar Hasta dejarme sin respirar Sabes que, no sé muy bien Sé muy bien y te pongo mal, que te mueras por mí Y te haces sudar, solo pensar en mí Acércate a ti, ven y dime que a ti Te quieres besar y me quieres querer Y nadie en este mundo te lo había hecho Ver que eres tú para ti Y yo para ti Ven y dime que sí Si te quieres acercar, te voy a dejar pasar Porque no estás temblar Te daré una oportunidad Te veo llegar A punto de atacar Y de pronto te vas Y de pronto te vas Das la vuelta sin ni tentar Sabes que, no sé muy bien Sé muy bien y te pongo mal, que te mueras por mí Si te haces sudar, solo pensar en mí Acércate aquí Ven y dime que sí Te quieres besar y me quieres querer Y nadie en este mundo te lo había hecho Ver que eres tú para mí Y yo para ti Ven y dime que sí Que tú piensas en mí Que tú piensas en mí Tú me pones una Solo en ti De amor Yo enlego a mi corazón Te vuelves a ver No sabes qué hacer Pues yo te lo dije Ven y te pongo mal, que te mueras por mí Que te haces sudar, solo pensar en mí Acércate aquí Ven y dime que sí Me quieres besar y me quieres querer Y nadie en este mundo te lo había hecho Ver que eres tú para mí Y yo para ti Y yo para ti Sé muy bien que te pongo mal, que te mueras por mí Y te haces sudar, solo pensar en mí Acércate aquí Ven y dime que sí Te quieres besar y me quieres querer Y nadie en este mundo te lo había hecho Ver que eres tú para mí Y yo para ti Y yo para ti Ven y dime que sí